Cesado, desaparecido, muerto. Rusia se queda sin generales a un ritmo alarmante. El general de división Iván Popov, en la imagen a la izquierda, dirigía las tropas de la región de Zaporilla. Al parecer era popular entre sus soldados, pero se quejó de las condiciones en el frente. Fue destituido de su puesto. Se dio una situación difícil entre los altos cargos. Tuve que elegir entre decir lo que querían oír o llamar las cosas por su nombre. Por la memoria de los combatientes muertos, no tenía derecho a mentir y expuse todos los problemas que tiene el ejército en el combate y la falta de apoyo. Sergei Surovikin, aquí en el centro, fue comandante adjunto de las fuerzas que luchan en Ucrania y antes estuvo a cargo de preparar la guerra en el país. Conocido como General Armagedón, por sus tácticas brutales, pero eficaces en Siria y Ucrania, también era popular entre las tropas y la comunidad ultranacionalista rusa. Pero los analistas occidentales dicen que Surovikin podría haber sabido de la rebelión armada de las fuerzas de Vagna a principios de este mes. En este video pidió a los rebeldes que se detuvieran. Algunos analistas creen que fue forzado a grabar el mensaje. Desde entonces, no se le ha vuelto a ver en público. Un destacado legislador ruso dijo que está descansando y no está disponible en este momento. El teniente general, Olet Sokov, tuvo un destino diferente. Los medios de comunicación rusos afirman que murió en un ataque en el sur de Ucrania. Es el último de una serie de generales que habrían muerto en la batalla. Para los blogueros militares y ultranacionalistas rusos, esto demuestra que el Ministerio de Defensa ni siquiera puede proteger a sus propios generales. El mes pasado, el hombre más crítico con el Ministerio de Defensa, Yevgeny Prigochin, se rebeló contra el ejército. Su tropa mercenaria, el Grupo Vagna, tomó un cuartel militar central. Desde entonces, se desconoce el paradero de Prigochin. Su última supuesta aparición fue en un crítico video que fue supuestamente grabado en Bielorrusia. De momento, parece haber sobrevivido al desafío que lanzó a la comandancia del ejército. Pero no está claro si seguirá con vida ni cuál será su papel. Gran parte de la ira de la comunidad ultranacionalista se dirige contra estos dos hombres. El general jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, y el ministro de Defensa, Sergey Choigu, han planeado y ejecutado la guerra desde el principio y, a pesar de los numerosos fallos y contratiempos, siguen en sus puestos. Mientras no se les pida responsabilidades a estos altos cargos y, en cambio, se aparte o castigue a otros, es probable que se agrave la crisis en el seno del ejército ruso.